Bueno, muy bien, tengo algunos anuncios para hacer, pero después. Antes me gustaría repasar algunas, bueno, reflexiones finales del tema que abordamos hoy. A mí me gustaría seguir este tema discutiéndolo acá en vivo con Fallana Goyenechei. Me parece que podría ser interesante por el tema filosófico que se plantea, que estuvo sobrevolando. Estaría bueno discutirlo. Me parece que es un tema que amerita. ¿Habrá sido realmente una cuestión de fondo filosófico o un error? ¿Viste cuando a uno a veces le puede pasar que dice algo infeliz? Yo creo que de debatir este asunto ya estamos bastante cansados. Lo que hay que hacer es justamente actuar, hacer. Que todo el mundo se deje de escribir cartas en esta era de la inmediatez y se sienten todos a la mesa a ver cómo cada uno puede contribuir para que el ser humano viva mejor. ¿Viste cómo es interesante en el fenómeno hoy de la era digital? La carta tiene un piso que no tiene, ni el tuit, ni muchas otras formas de comunicación. Cara a cara y mano a mano. Bien, Ale. Sí, el riesgo de estos asuntos es generar falsas oposiciones, ¿no? La oposición entre las personas que son las más vulnerables. Creo que sobre esto hubo una rarísima unanimidad que yo comparto. Pero también el derecho que tiene el resto de los ciudadanos a vivir, disfrutar y compartir, en el sentido pleno y profundo de la palabra, el espacio público. Bien, muy bien. Recuerden entonces, ah, lo muestro por acá arriba, así se ve, Antropofagias, que es un libro de poesía del diputado Alejo Empierrez que nos trajo hoy temprano y que les mostraba para, bueno, por qué no, por ejemplo, para el fin de semana. Y hablando de libros, ¿se agotó la primera edición del tuyo, Graciano? En un mes y medio, un poquito más de... La cacería de Wilson, mirá vos. La cacería de Wilson, la primera edición se agotó. Editorial Planeta está, ya entró en máquina la segunda edición. La verdad que muy, muy agradecido a todos los que hicieron posible esto. Y ya que estamos hablando del libro, te cuento que, y le cuento a los amigos de Durazno y Maldonado, mañana sábado a las 18 y 30 en la doceava feria del libro de Durazno. Juan José Bruno va a estar presentando el libro, yo también voy a estar allí. Y el domingo 18 en la feria del libro de Maldonado, también con el amigo Gerardo Sotilo. ¿El lunes venís? El lunes vengo. Bien, mucha actividad este fin de semana, la verdad. Yo les cuento, por ejemplo, el domingo está la famosa, digo famosa porque se hace todos los años, que es la paella gigante solidaria a beneficio de la Fundación Porzaleu, que ayuda a pacientes con leucemia o linfoma, dándoles alojamiento a quienes son del interior, mientras realizan los tratamientos en el Hospital Maciel. Va a tener lugar en el puertito del buceo, como siempre, de 11 a 16 horas. Y además de colaborar, el domingo podés ingresar también, para interiorizarte más, a la web de Porzaleu. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado este fin de semana. Vamos a ver, a saludar a las chicas de tarde o temprano. Bueno, quiero saber si van a ir a ver a Serrat, Ponele. ¿Están por ahí, chicas?